En este video voy a hablar sobre el precio de Bitcoin y si yo creo que Bitcoin va a llegar a $14,000 también voy a hablar sobre un asunto que creo ha provocado esta subida tan brusca de Bitcoin y sobre un dato muy muy interesante que es un dato on-chain en la cadena de bloques que tú puedes ver públicamente algo muy interesante que puede influir mucho 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 el precio de Bitcoin también me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania, actualmente me encuentro todavía en Dubái desde aquí te mando todos los días lo más relevante y si no estás tú suscrito a mi canal hazlo ahorita, ve para abajo, suscríbete, activa la campana para no perderte ningún de mis videos que puntual y confiable como un reloj suizo te llegan todos los días también cada lunes hago un sorteo $50 en Bitcoin te puedes ganar, déjame tu billetera en cada video todos los días déjamelo y también entra en la suscripción en mi canal en Telegram más de 6.000 personas ya hay en este canal creo que somos la comunidad de cripto que más rápido crece en la habla hispana muchas gracias por eso, muchas gracias por la confianza este grupo, obviamente, tengo un grupo y un canal en Telegram donde tú puedes hablar también con otras personas obviamente es totalmente gratis, no tiene ningún costo y siempre será gratis pero vamos a entrar en contenido mira aquí todo verde, verde, verde la vida, como los árboles esos que nos gustan aquí coin 360 no sé por qué actualizan tan tarde porque realmente estamos ya un precio mayor de esos 2.687 actualmente en este momento que hago este video ya estamos negociando casi a 12.800 imagínate un aumento bastante, bastante fuerte también la dominancia de Bitcoin, mira bien 63%, 63% de dominancia es decir que la gente saca su dinero de los altcoins, lo meten a Bitcoin nuevo nuevo capital entra a Bitcoin porque sé eso que es nuevo capital nuevo de Bitcoin de altcoins pues obviamente si los altcoins están subiendo también entra capital en los altcoins si altcoins y Bitcoin en el mismo momento están subiendo quiere decir que nuevo capital entra de fuera ¿por qué pasa eso? ¿de dónde viene el capital? eso te voy a explicar ahorita quédate entonces hasta el final ves aquí Ethereum también bastante, bastante agradable casi llegando ya a los 400 Link también todo en verde Ripple B&B Binance Coin Litecoin míralos Binance Coin y Litecoin hice un análisis hoy y se ve muy, muy bien puede subir en los próximos días ni hoy ni mañana o tal vez hoy y mañana no hay garantías de la gerencia tú sabes que nada de lo que tú ves aquí es una asesoría financiera no soy asesor financiero soy ¿qué? un alemán loco que habla sobre criptomonedas en el internet nada más entonces no me hagas caso no compras ninguna criptomoneda hoy también vi gente en el grupo que hablaban sobre Vidao Vidao ha subido ha bajado pues depende en el momento que tú entraste yo entré cuando Vidao costó un centavo y hablé sobre Vidao cuando estaba ligeramente encima de eso y entró cuando hay gente que después cuando ya todo el mundo está entrando y lo compras en el máximo y después disminuye y pierdes un poco bueno ni siquiera pierdas porque simplemente tienes la misma cantidad de monedas simplemente tienes que esperar hasta que la moneda se valorice otra vez entonces mucha gente no entiende eso mucha gente tampoco tiene la paciencia y eso es lo que tú necesitas aquí paciencia como si tú ves mis videos con atención sabes que yo siempre digo aquí en este mercado el dinero cambia de las manos de las personas sin paciencia a las manos de las personas que si la tienen si tú eres una persona que no tiene paciencia y tú compras una criptomoneda después de que yo hable de ella tal vez otros youtubers mucho capital entra obviamente mucha gente y ve mira bien el video de Vidao estoy diciendo que tomas en cuenta que hay mucha gente que la compraron como yo a un centavo si entonces cuando la ven a 10 centavos pues adivina que lo hacen también lo que siempre digo mira mis videos toma tus ganancias si tú no tomas tus ganancias alguien lo hace por ti entonces cuando tú entras a una criptomoneda y la ves subiendo es bueno también de vez en cuando tomar sus ganancias porque otros lo hacen y eso ya hace un reto cero del precio también alguien me dijo y eso lo quiero enseñar aquí un poco yo creo que Bitcoin está creando una nueva línea de tendencia y alguien me puso un comentario oye tantas líneas que ni siquiera sabes si subo o si baja pues obviamente si existiera una persona que puede con una seguridad decir cuánto sube y cuánto baja qué criptomoneda hombre le pagaría millones millones de dólares si para que me lo diga pero desafortunadamente aún yo sé que hay mucha gente en la internet que te quieren hacer creer eso que ellos pueden prever los precios y después inviertes y viene una ballena y eso tengo mucha hambre necesito un poco de dinero y pum se caen las criptomonedas y todos pierden yo si tú ves mis videos sabes que yo siempre digo aquí no hay nada seguro tú puedes hacer mejor análisis técnico puedes dibujar tantas líneas y decir el libro dice así Fibonacci lo dijo hace cienes de años que ahorita tiene que pasar eso pero pasa totalmente otra cosa ¿por qué? porque las ballenas tienen el poder de manipular este mercado por la gran cantidad de bitcoins que tienen ¿no? eso es así entonces no sé si me estás viendo ahorita no te molestes sobre las líneas que estoy dibujando eso simplemente son un punto de partida que yo te ofrezco para tú hacer tus propias investigaciones eso son cosas de las cuales nos podemos regir ligeramente porque mucha mucha gente se rige por eso y si tú piensas que aquí Bitcoin va a topar y va a seguir subiendo y tú pones aquí tu orden porque tú lo piensas que es aquí una buena compra un buen precio y miles de personas también lo hacen entonces va a ser así porque entran ahí y ya donde bueno entran y por la misma por la misma cantidad de personas que compran a este precio la moneda sube y dice wow ese análisis técnico funciona si funciona porque todo el mundo lo está haciendo lo mismo bueno ahora que pienso yo que va a pasar porque te hablo de 14 mil mira si tú ves aquí 13 mil 969 casi 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 14 mil si si vamos a regresar aquí bueno voy a entrar en el en el chart de una semana entonces tú estás viendo que aquí en julio julio 2019 julio 2019 fuimos rechazados aquí porque hay una resistencia muy 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 fuerte en este precio entonces si vamos a tener un rechazo ahí seguro va a ser obviamente en este momento también pues apenas estamos llegando a las 12 800 si ya hemos pegado los 13 fuimos rechazados pero te digo una cosa entre 13 mil 500 y 14 mil yo veo yo veo la próxima parada ahorita si si tú ves aquí mira mira este volumen mira como si el volumen ha aumentado aquí si lo ves mejor en el chart de 4 horas bueno vamos a abrirlo de 1 hora la verdad el volumen ha sido magnífico aquí tú sabes que siempre cuando yo te digo cuando es un breakout un breakout tiene que estar acompañado con un buen volumen mucho más alto que lo demás si por lo mismo te dije que anteriormente no he entrado al campo de juego porque porque no me ha convencido el volumen entonces ahorita está el volumen aquí ya estás viendo que está en consolidación fase de consolidación el volumen está bajando y ahorita yo creo que puede pasar pues esperemos llegar hasta acá a 12.6 a 12.5 tal vez y ya vamos a seguir a 13.1 también hay una resistencia en 13.1 13.5 a 14 eso es donde yo pienso vamos a tener el próximo retrocedo fuerte pero vuelvo y te repito las ballenas con un con un clic en un botón rompen con todo ahora que pienso yo que ha pasado por qué este aumento mira bitcoin bitcoin puede ser usado como forma de pago con 26 millones 26 millones de comerciantes a través de paypal venmo venmo un socio de paypal uno de los pasareles de pago más grandes a nivel mundial creo están entrando y aquí pom pom si antonio pompleano está hablando sobre eso también está haciendo un tweet y él tiene miles y miles millones de seguidores y creo que la gente dice wow ahora tengo que entrar mike no vorga también está hablando y mira que pasa mira que pasa yo creo que y así se ve el mercado en el bitcoin si la gente están esperando con dinero en la mano como yo por ejemplo tú ves que desde hace semanas te estoy diciendo que tengo bitcoins cuadrados y espero este momento cuando entramos en mercado exista y mucha mucha gente como yo lo están haciendo y entonces creo que eso ahorita ha pasado entonces la gente ven sube piensan que es por el momento entran luego otros ven oye está entrando no quiero perder la oportunidad también entran sube más y así sucesivamente hasta que en un momento ya nadie tiene capital ya nadie puede invertir y pues ya retrocede bueno no es garantía tú sabes que aquí puede pasar cualquier cosa pero este esta noticia de paypal y de venmo creo que ha causado esa subida y aquí mira un dato muy muy interesante un dato onchain un dato que tú abiertamente puedes ver en en el blockchain a través de Glassnode o cualquier otro servicio que puede existir dice que 22% 22% de todos los bitcoins que existen si fueron movidos en los últimos 24 horas después de que el precio subió a 12 mil dólares 22% de todos los bitcoins que existen fueron movidos en los últimos 24 horas entonces eso es un dato bastante 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 importante porque pues imagínate esa es una cantidad enorme 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 y yo estoy seguro que ya hemos entrado en un mercado racista esa es mi opinión no sé qué tú piensas ponme un comentario ponme un comentario y dime lo que tú piensas vamos a tener otra bajada los ballenas ya van a salir con la suya otra vez o esta vez vamos parabólicamente para arriba me interesa mucho mucho qué piensa mi comunidad vamos a hacer aquí en los comentarios también un pequeño pues como un recuento un recuento se puede decir o un bueno no es una una encuesta porque ya no se pueden hacer encuestas aquí pero voy voy a publicar una encuesta también en el canal y vamos a ver cuánta gente después lo vamos a verificar cuánta gente están en lo correcto y cuánto están equivocados normalmente siempre se dice la mayoría siempre está equivocado pero vamos a ver si nuestra comunidad es diferente por todo lo que ven aquí por todas las informaciones que reciben todos los días la verdad para mí sería una gran satisfacción de haber creado una comunidad de personas que deciden de manera correcta cuando se trata de esas esas decisiones sube, baja entro, no entro de eso se trata mi trabajo muchas gracias espero que te gustó este contenido no dejas de ponerme un comentario no dejas de ponerme tu billetera aunque me pones un comentario ponme tu billetera pero dime que tú piensas vamos otra vez a bajar vamos a estar ahorita aburridamente a un lado o vamos a seguir subiendo me interesa mucho tu opinión muchas gracias te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto